¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a hablar sobre un juego, bueno, es un tipo juego simulador, ¿no? Bueno, para mí es un juego. Y bueno, no sé si han escuchado de él, se llama Ultimate Epic Battle Simulator. Es como simular batallas épicas. Bueno, hay que traducirlo así. Y bueno, miren, les voy a mostrar. Tenemos aquí diferentes categorías de personajes. Por eso, miren, aquí tenemos lo que es medieval, héroes, no sé qué es. Creo que son, bueno, soldados de Estados Unidos. Evil, que son como demonios, pero aquí ponen lo que son zombies, miren. Tenemos también lo que es ancient great, no sé qué es eso. Me imagino que son como peleadores de la antigüedad, yo digo. De fantasía, tenemos orcos o ogros gigantes. A ver qué más tenemos por aquí. Tenemos animales, tenemos una gallina, un pollo, pingüinos o tortugas. Bueno, sí, creo que sí, sí, tortuga. Y bueno, tenemos aquí los que nosotros hemos creado, pero estos creo que se los voy a mostrar hasta el final. Y bueno, vamos a empezar. Les voy a mostrar una pequeña batalla épica. La verdad va a ser algo... Pues vamos a ponerle así como que primer nivel, así para... Vamos a ir subiendo de nivel. Y no sé, a ver, se me antoja poner a... Como ven, supongamos, a ver aquí, aquí estaría bien. Vamos a poner héroes. Y voy a poner lo que es a Chuck Norris contra Evil, que son zombies. Como ven, si lo ponemos contra... A ver, vamos a poner aquí que los zombies están acá afuera y Chuck Norris está acá adentro. Ahí está. Chuck Norris va a estar aquí contra... Como ven, es Chuck Norris. Yo creo que es unos... Unos mil zombies, ¿no? Yo creo que sí se la rifa el Chuck Norris ahí. Bueno, pues vamos a ver qué tal va a estar esta pelea. Yo creo que vamos a poner aquí que es en la entrada para que Chuck Norris se los agarre. Yo siento que son muy pocos. La verdad yo creo que son muy pocos zombies para Chuck Norris. Pero vamos a ver qué tal le va a Chuck. Bueno, miren, ya estamos aquí en el campo de batalla. A ver dónde está Chuck. Ah, miren, aquí está. Aquí está Chuck. Miren, aquí nada más de que yo aplaste la K. Y con eso empezamos la batalla. Pues ahora sí yo voy a hacer Chuck Norris. Me la voy a rifar yo solo. Y bueno, vamos a empezar la batalla. Ahí está. Vamos a ver qué tal... Qué tantos zombies son. Yo creo que no... No son tantos. Vamos para acá. Creo que están por allá abajo. Vamos a ver... Vamos a verlos por aquí, de este lado. A ver qué tal. Ay, cabrón, si son un buen. Bueno, yo creo que sí, sí podemos. Vamos, Chuck. Vamos a darle su merecido a estos zombies de Resident Evil. Toma eso, zombie. Toma, maldito zombie. Toma esto. Vamos a ver desde la cámara a ver que Chuck lo haga solo. Vamos a ver qué tal se la rifa ahí, miren. No, pues sí es que... Creo que fueron muy poquitos zombies para Chuck. Miren, ya está limpiando el piso. De los mil que puse, miren cuántos lleva. Lleva 840. Bueno, bueno. Va descendiendo. Vamos a los 800. Ya que sí llegamos a los 700, ya llegamos a los 700. Y sí, miren, no, creo que sí. Son muchos... Bueno, ya he dicho, es mucho Chuck Norris para estos zombies. Yo creo que como unos 10.000 zombies hice la rifa de Chuck Norris, ¿no? Ahora vamos a ver si será Chuck Norris. Vamos a correr hacia afuera. Miren, tan solo... Ah, no, pensé que iba corriendo y después los mataba. Vamos a correr, que vengan hacia acá. Vengan, malditos. Aquí, miren, aquí que les lleguen de dos lados. Yo creo que vamos a hacer equipos, ¿no? Yo creo que le vamos a poner, este... Unos dos, este, bandos contra Chuck Norris, ¿no? Puntos hombres. No le están haciendo nada. No, son muy... Muy pocos zombies para Chuck. De hecho, ya nada más le quedan... 600... No, perdón, 230. Bueno, es que va descendiendo. No, no puedo nacirlos exactos. No, la verdad es que sí. Chuck Norris es... Muy potente para ellos. Miren, ya los acabó, ya. Y gana Chuck Norris. Bueno, a ver, vamos con otro. Bueno, pues yo creo que esa es... Vamos a cambiar de Chuck Norris. Vamos a poner lo que son animales. Vamos a poner... A ver, como ven, unos... 10.000 gallinas. 10.000 pollos ahí. Vamos a ponerlos por aquí, por el agua. Otra, a ver... ¿Qué será? ¿Qué será de bien? ¿Mata? Si ya no, son pocos. Vamos a ponernos con más animales. Estas veces vamos a ponernos con pingüinos. Vamos a poner... Igual vamos a poner... 10.000. Vamos a ver qué tal... Qué animal es mejor. No, son muchos. Yo creo que vamos a ponerle 1.000 y 1.000. Porque si no, qué tal si... Dardom en morir. Ahí está. A ver... Igual vamos a poner unos acá adentro. Bueno, no adentro. Mejor aquí los vamos a poner aquí sobre la montaña. Sale y ya está. Vamos a ver qué tal la pelea. Miren, aquí está mi ejército de gallinas. Miren, aquí están. Miren cómo se ven bien preparadas. Están todas bien aquí alistadas. Vamos a ver de rápido a los... a los pingüinos. Miren, aquí están también los pingüinos. Pues dale, yo creo que vamos a empezar. Hasta vamos a ver quién gana de los dos. Sí va a ser una... batalla épica, eh. La verdad, a ese sí no lo he probado. Quién sabe cuál sea mejor. Miren, a puras penas pueden ahí correr los pingüinos. No, pues ahí están muy chajos. No, pues se van atando ahí los dos. Rayos, se cayeron dos gallinas. No sé qué. Hay unas gallinas. A ver quién va ganando. No, pues está difícil, está difícil. Ahí están agandallando a los pingüinos. Miren, aquí. En el caso de pingüinos, ahí se le están echando la gallina. A ver si se pone una gallina aquí. ¿Se ve la gallina? No, pues me mató. A ver si se pone un pingüino está bien. A ver si se pone un pingüino está bien. A ver si se pone un pingüino está bien. Vamos, no me decepciones, pingüino. Ahí está. Está bien. No, voy a lo matar. No, pues sí está difícil aquí en libre. Eso sí, ya casi no quedan gallinas. Ah, no es que están viniendo para acá. Ah, pero ya perdieron las gallinas. Miren, ya nada más le quedan... Creo que son 90 y por... Bueno, casi. 50 y por eso ya está difícil. Ya ganó. Ganaron los pingüinos. Aunque iban ganando creo que las gallinas, eh. Bueno, yo creo que vamos con la tercera pelea. Esta vez yo creo que vamos a hacerlo con él. A ver. Bueno, ahorita vemos allá. Pues sí, amigos, vamos a organizar la última batalla. Yo creo que por ser la última, le vamos a poner un nivel más difícil. Estoy pensando... Me da ganas de hacer un equipo de, por decir, de dos contra uno. Vamos a poner lo que son, este... A ver. Héroes. No, héroes no, pues son muy fuertes. Este... Aquí vienen de lo de Grecia, algo así. Vamos a poner a romanos y a espartanos. Vamos a ver qué tal. Yo creo que... Vamos a poner unos... 400. 400 de aquí. Y igual, este... Vamos a poner aquí a los espartanos. Vamos a poner igual unos 400 contra los zombies. Porque... Como los zombies, este... Si te tocan o bueno, van ahí, este, comiendo. Si te convierten. Pues yo creo que... Si va a estar algo difícil. Porque si llegan a convertir a más soldados. A lo mejor, este... La batalla en vez de mejorar. Empeore para lo que son, este, los... Los no zombies. Ja. Y bueno, amigos, pues ya miren. Ya los tengo aquí acomodados. Están aquí, miren. Los romanos no los vamos a poner aquí adentro. En el castillo. Y los que se van a... Ahora sí se la van a rifar. Van a ser los... Espartanos acá afuera. Bueno, claro. Los van a venir a ayudar. Pero... Los que van a recibir el primer golpe. Pues van a ser los... Los espartanos. Vamos a ver qué tal. De qué están hechos. Ya ven que dicen que los espartanos eran muy fuertes. Vamos a ver si es cierto. Y bueno, amigos. Pues vamos a comenzar la última batalla. Bueno, miren. Ya estamos aquí en el castillo. Vamos a esperar a que aparezcan. Miren. Bueno, allá los espartanos ya están. También miren. Aquí ya están los... Los romanos. Y aquí ya nada más es de que quiera ya empezar la pelea. Pero bueno, vamos a ver los zombies hasta acá. Miren, ahí están los zombies. Allá abajo. Yo quiero pensar que la batalla pues va a estar un poco más a favor de los zombies. Porque son más fuertes. Pero pues vamos a ver qué tal si con los espartanos sobra. Y bueno, amigos. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar acá. Ahí está. Miren, ya empezaron a correr los espartanos. Vamos a hacer uno de ellos. A ver cuál es que queremos. Uno de aquí en medio. A ver. Ahí está. Vamos a vernos desde acá cómo pelear. Yo voy a ir corriendo para acá para que esté. Yo voy a ser la esperanza de mi equipo. Miren ahí. No veo que vengan los romanos. Están como que tienen miedo. Se escondieron allá, eh. Yo no los veo. No, pero yo creo que saben qué se hizo. Creo que fue. Se me pasó la mano. Creo que sí, este. Creo que sí los espartanos fueron. Miren, ya mataron a los zombies. No puedo creerlo. No, ya valieron. No, no, no. No fue nada esta batalla. Me decepcionaron los zombies. No puede ser. A ver. Raios. No sé si vieron qué personaje sabía. Ahí déjenlo. Igual yo creo que en el siguiente video vamos a hacer uno con el personaje que yo edité. Bueno, son unas gallinas. Pero la verdad es que sí les puso un poder súper potente. Porque sí son, este, de una fuerza anormal de lo que tienen las gallinas que traía el juego por la caja aquí. Bueno, amigos, pues cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Bye.